Arpago Arpago era un cortesano del rey Medo Astiajes, cuyo reinado se sitúa aproximadamente desde el año 585 a.C. y el 550. Arpago Según el historiador griego Herodoto de Alicarnaso, quien es nuestra única fuente para conocer a Arpago, Astiajes tuvo un sueño acerca de su nieto Ciro, hijo de su hija Mandana y su esposo Cambyses I, rey de Asnan, Isusa. Astiajes soñó que del centro del cuerpo de su hija nacía una planta de parra y que con su nosombra cubría todo el Asia. Astiajes creyó entonces en este sueño como un mal presagio, así que ordenó a Arpago asesinar al joven Ciro. Arpago, temiendo manchar su nombre con este infanticidio, secretamente delegó el encargo a un pastor llamado Mitridates. Pero este habiendo perdido recientemente a su propio hijo y ante las súplicas de su esposa decidió quedarse con el niño. Para ello vistió a su verdadero hijo muerto con los ropajes del príncipe y expuso el cuerpo a las tierras del bosque, tal y como se le había ordenado hacer con el joven Ciro. El admit funcionó y Ciro se quedó con el pastor. Cuando el joven alcanzó los 10 años de edad, se hizo ya evidente que no era el hijo de un pastor, ya que su comportamiento era demasiado rebelde y autoritario. Con motivos de un juego hecho por los niños de su edad, Ciro fue proclamado como rey por los infantes y como tal mandó azotar a otro niño que no cumplió con sus órdenes. Fue por este motivo que el padre del niño, que era un noble, expuso la querella ante el rey Astiajes, el cual mandó a sitiar al pastor supuesto padre de Ciro y al niño en cuestión. El rey Astiajes pudo entrevistarse con el niño e inmediatamente sospechó lo que podía haber pasado al darse cuenta de que el supuesto hijo del pastor se parecía a él mismo. Ordenó entonces al pago relatar lo que había sucedido realmente, el cual confesó que no había matado al nieto del rey a pesar de que se le había ordenado hacerlo. Ciro recibió un trato favorable y hasta le fue permitido volver con sus verdaderos padres. Arpago en cambio recibió un cruel castigo por su comportamiento. Astiajes le invitó a un banquete y les ordenó a sus sirvientes que mataran al hijo de Arpago e hirvieran y asaran sus carnes menos las manos, los pies y la cabeza, los cuales fueron puestos en una canasta. Mientras todos comían carne de exquisito carnero, Arpago fue servido con la carne de su propio hijo. Al mostrarse el canasto con las demás extremidades, mantuvo la cordura y el rey le preguntó si sabía de qué tipo de casa era lo que había comido. Arpago respondió que sí y le dijo al rey que obedecía a todas las decisiones de su soberano. Entonces recogió los despojos de su hijo y le dio sepultura. Según Herodoto, Arpago estuvo buscando la ocasión para vengarse de la atrocidad cometida por Astiajes. Cuando Ciro había alcanzado ya cierta edad, Arpago se las arregló para convencerle de que los medos estaban a punto de rebelarse contra su rey, quien decía se había convertido en un déspota. Ciro organizó una alianza de 10 tribus persas y se rebeló. En respuesta a Astiajes, armó a los medos y cegado por la divina providencia, eligió nada más ni nada menos que Arpago para ser el comandante de su ejército. Desde luego, Arpago no dudó en cambiar de aliados en cuanto pudo. Durante la batalla, los medos se alinearon con los persas. El ejército unificado marchó a la capital exbatana y tomó a Astiajes, quien fue hecho prisionero por Ciro. Así fue como Ciro el Grande llegó al poder y da inicio de esta manera al imperio aquemenida. Todo sobre historia y cultura universal en el canal El Maestro. Le invito a suscribirse, a darle like y a compartir los videos. Muchas gracias. 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 Gracias.